Nos situamos en 1648. Este grabado ilustra un momento importante en la historia de la meteorología. El cuñado de Blaise Pascal y unos acompañantes en la ascensión a una montaña en el centro de Francia va tomando medidas de presión con un barómetro de mercurio y experimentalmente demuestra de esta forma que la presión disminuye con la altura. La verdad es que lo hubiera tenido mucho más fácil con una simple botella vacía de plástico. Aquí vemos qué ocurre con una botella si la tenemos a 5.000 metros de altitud. En ese momento la cerramos. Si vamos bajando y nos situamos a 2.000 metros vemos cómo se va aplastando y finalmente si llegamos ya a las cercanías de nivel del mar vemos cómo está absolutamente estrujada. A medida que en este caso hemos ido descendiendo la presión es mayor y se va oprimiendo la botella.